UNDERTALE Hey muy buenas a todos, aquí Alpha en un nuevo Llamada UNDERTALE Este juego ya lo quería traer al canal Bueno, en realidad lo quería jugar yo, así que vamos a jugarlo entre todos ¿Ese nombre es correcto? Si Y bueno, quería disculparme por no haber estado subiendo videos estas Últimas semanas o meses Es que estuve con las fiestas y... Más tarde voy a... Voy a traer un... Una recopilación de los mejores momentos 2015 Bah, no sé si quieren, yo lo voy a traer Ah, una flor Mira a mi persona Hola, yo soy una flor Flor de flor Mmm... You are not too hungry You are right? Cali, you must be some conscience Summing of two kids Escucha la musica Me dijeron que lo mejor del juego es la musica con los personajes ¿Estás listo? ¡Vamos! Este es el corazón Este es tu alma Vamos a tener que ir Vamos a jugar Vamos a jugar Vamos a jugar Voy a jugar por los niveles No te preocupes No te preocupes Vamos a jugar Vamos a jugar ¿Qué pasó? Estamos haciendo enojar ¡Ah! 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 ¡Metro! ¡No! ¡No! Esto es terrible creature Lo torturan a ti ascent Soy Turly soy cuidadora de las rumbas no ha habido un humano por largo tiempo aquí ven conmigo te mostraré las catacumbas bueno espero que le gusten estos videos que voy a hacer en esta serie de videos creo que voy a hacerlo por dos partes hay dos rutas supuestamente en el juego está la ruta la del final bueno y la del final mal o sea la ruta comprensiva y la ruta genocida la genocida es como una derrapage cualquiera que matara a todos subiendo de nivel las ruinas están llenas de puzles va a ser toda la función para divertirte si por favor tu progreso aquí no te preocupes este laberinto no te podrás perder jaja esta luz no 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 espléndido La música escuchen Es que esta genial Los humanos en Los humanos en Aquí los humanos van a atacar muy seguido Pero tu puedes No te preocupes No siempre Podemos hablar y hacer nuevos amigos con comprensión Bueno, acá creo que si mal me equivoco habría que pelear Ven, podemos pelear Oh, podemos hablar Dumi, talk You talk to Dumi Me parece que no desea tener una conversación Pero tal vez está muy feliz con vos Tú ganaste Muy bien Me da curiosidad por no hacer las rutas genocidas Eh, ¿saben qué? No voy a hacer la rutas genocidas todavía Voy a terminar el juego y cuando termine el juego Voy a empezar de vuelta a hacer la rutas genocidas Oh, oh Lo que pasa es que no se está con una rana Un cumplido Eh, la Froggie no te entiende lo que estás diciendo Esto es un puzzle, pero... Acá... Agarra mi mano en este momento Que música tan genial Tan espléndida Desculpe, no te puedes hacer daño ahora ¿Has hecho un trabajo excelente, mi querido? Esto chico No me deje No me deje Por favor, no me deje No me deje Ah, ya Bien, chico No te preocupes, no te iba a dejar acá Eh... Gracias a ti Por favor, no me deje No me deje Tengo una idea Eh... Te daré mi celular No me deje No me deje No, 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 no. Hola, soy Torquen Estoy preparado puzzle para ti, no te preocupes Me voy a subir a un baño, todo irá bien, ¿Volta? Bueno, acabo de hablar con la rana Excuse me, Uma Ya volví, me disculpo por ese corte ¿Qué pasó? No te preocupes, más rápido Bueno, vamos a seguir ¿Puedo agarrar otro? Ah, soy una, puedo agarrar dos caramelos Con la C se abre el menú Ahí tenemos en ojo nuestro nombre, nuestro nivel Nuestra vida y el oro que tenemos Yo creo que sería sociedad hasta acá Creo Determinación No Creo que no entiendo muy bien lo que está diciendo Pero nada, no entiendan media lo que está diciendo Lo que está diciendo ¿Qué? ¿Qué? Claro, es que no entiendan más lo que está diciendo No, no, la ruta no genocida es esto Tenemos que intentar convencerlo que no somos malos o podemos pelear Vamos a hablar con él a ver si no deja de joder un poco Y se puede acceder a este juego A ver vamos a ver Estamos en la más consolada del mundo Pero ella no parece que esté muy bien Se va Spoilers No